Primero, segundo y tercer año inglés, le estás tomando la mano en el que te cagan. Cuarto y quinto año francés o italiano, a elección así el alumno argentino sabe dos idiomas en lugar de uno. Salís sin saber decir ni yes, ni win, ni cats, o ningún idioma. Te llega la posibilidad de viajar a un país no hispano parlante y cagaste. Llegás al mostrador inmigratorio de los aeropuertos, te preguntan tu nombre ni tu nombre. ¡Oh! 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 Sos un boludo que se le borró todo pensamiento humano, ¿te das cuenta? Y sin embargo sos un forro que tiene un título de mierda, donde un profesor irresponsable y una educación más irresponsable todavía, te pusieron cuatro, aprobó, alcanzó, lo que poronga sea, pero todo mentira. Cuatro, aprobó, alcanzó. Y algunos tomamos conciencia que no sabemos. Otros creen que saben, que es lo peor que hace esta enseñanza, el espejismo. Porque cuando uno es boludo y sabe que es boludo, ya pegó un paso adelante que no te puedo explicar. Sabe que es boludo, la cabeza le da por lo menos decir, soy un boludo, no me pregunte nada, estudié pero no sé nada. Pero el boludo que cree que sabe, ese es el boludo con opinión, el que anda por la vida, diciéndole a un médico cómo hay que operar, diciéndole a un abogado cómo se hace un juicio, rompiéndole los huevos a un ingeniero por cómo se hace un puente, y entre las cosas que dice, yo sé hablar inglés, discúlpeme, pero yo sé hablar inglés, perdóneme. Yo estudié algo, las nociones, yo no le digo que soy jefe, pero yo voy a Norteamérica y hago un papelón de la puta madre que lo parió. Van y si quieren hablar con la merda que aprendieron en la cultura general, y empiezan, you are here, I are, I will, I will, I shall, I shall, I shall, I win, I, he do, he does, he doesn't, I did, I do, I shall, I shall, he doesn't, ghoulies, ¿creen que son terroristas iraníes en un ataque de nervio? No se saben qué dialecto de kurdo hablan. Y se enojan. Encima se enojan. Se enojan con los pobres norteamericanos. Dicen, no los entiendo a estos yanquis, hablan como el culo el inglés. ¿Y vos qué sabés, boludo, si no sabés un carajo? No, por la oreja me doy cuenta yo. Yo no estudié este inglés, yo estudié el británico en el colegio. Por eso, el británico, hijo de puta. Van a Gran Bretaña y tampoco entienden un pomo. Dicen, no, los ingleses hablan muy cerrado, ¿sabés qué pasa? No los entiendo. Yo sabés que entiendo el norteamericano por la película que uno ha visto de chico. O sea, no hay poronga que nos venga bien. No sabemos un carajo y encontramos la excusa. Siempre la misma historia de toda la vida. Y bueno, y los que agarran italianos, esos que agarran cuarto y quinto año italianos. No, no, el italiano es igual que el argentino. No es igual que el español. No tiene un carajo que ver. Tiene algo que ver porque la mía, tu nombre no tiene nada que ver. Ese invento de que el italiano es igual que el argentino. No sé, no, yo tengo sangre italiana. Pero la sangre no habla, la puta que te parió. La sangre no conjuga ver vos, la puta que te parió. Y dicen, no, pero no, yo sé, porque la nona, la nona sabe cómo parlaba el italiano. La nona tenía un pedo esclerótico, no se acordaba ni cómo se llamaba. Y de lo poco que se acordaba era un dialecto del siciliano que no tenía un carajo que ver con el italiano. Van a Italia y quieren hablarlo, porro. Me pasó a mí, me pasó. Inventan, me dicen, los italianos, me dicen, ¿por qué no me hablan español? Porque de verdad, entienden más el español que la mierda esa que hablamos nosotros de Cocolici. Yo una vez estaba en Florencia, esa maravillosa ciudad italiana, en un restaurante maravilloso, comiendo solito mi alma. Y entró una familia argentina, típica familia argentina en la época de La Plata Dulce, que venía cualquiera, un gordo, una gordo, un gordito, una gordita, cuatro tanques, que yo era tuiguihalo. Estas hombres se metieron ahí y empezaron a llamar. ¿Sabés cómo lo llamaban al mozo? Un quilombo hablando fuerte, un despelote, una cosa. y yo me di cuenta que eran argentinos y dije, yo soy de Lituania, a mí no me agarren, me puse un, afortunadamente no me conocían, estaban tan ocupados haciendo papelones que no miraban a nadie, yo me puse el menú acá, pero dije, no tengo nada que ver con lo que va, y ya me lo veía, ¿sabes cómo lo llamaban al mozo? Mozo, 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 ¿qué quiere decir mozo? Cameriere, una seña, mozo, el mozo dice, ¿qué dice esta gente? Hablan, cantan, eruptan, ¿qué es eso? Es una costumbre que nosotros no conocemos, todo el mundo dice, mozo, 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 antes de empezar, ¿qué mierda quieren? Y allá fueron, allá fueron el mozo, vinieron todo, que lo vieron que ya venía como de mano rara, vino todo el maestro, los mozos, el quilombo que fue aquel dígalo con mímica, no, no tenían un carajo de nada, hasta que la nena, la gordita, empezó a querer romper los huevos porque quería jamón, quiero jamón, papá, pedile jamón, papá, pidió los jamones colgados en el techo y se perdió la gorda, dice, mirá, quiero jamón, quiero jamón, papá, dame jamón, papá, ¿qué es jamón? Y el otro, jamón, perlanena, camone, perlanena, camone, delincuente idiomático, hija de puta. Se dice bambina, no nena, se dice prosciutto, no camone, ¿qué perlanena camone? Anda a cagar, y así como ese boludo cree que sabe italiano, otro boludo cree que sabe inglés, otro boludo cree que sabe francés, otro boludo cree que sabe cualquier cosa.